Nos encontramos en la Convención Internacional a la Calidad de Business Initiative Directions 2018 en la ciudad de Ginebra y le mandamos un caluroso saludo a todos los amigos que nos siguen a través de la red de medios de Aymar Press. Estamos con el ingeniero Walter Sánchez Moina, representante de la empresa ABS Ingeniería, ABS SAC, Ingeniería de Perú. Felicitaciones por recibir este galardón internacional a la calidad. Cuéntanos un poco qué es ABS Ingeniería. Muchísimas gracias. ABS Ingenieros es una empresa que desarrolla software especializado para proyectos de ingeniería eléctrica. Tenemos dos productos que son muy conocidos en el mundo. Un software que se denomina DLTCAT especializado en desarrollar proyectos de líneas de transmisión de potencia. Otro software que se denomina DirectCAT que está orientado al desarrollo de proyectos de redes eléctricas de distribución. El objetivo de las herramientas que desarrollamos es automatizar los procesos de diseño, cálculos y dibujos, reducir tiempos con lo cual optimizamos los proyectos y se reducen los costos finales de los proyectos en la construcción misma o en la obra electromecánica. ¿Cuántos años tiene ABS Ingenieros trabajando dentro de Perú? Nosotros nacimos en el año 2000. Inicialmente trabajamos orientado a resolver la problemática peruana con tecnologías de software que era específico. Y posteriormente hemos ido involucrándonos en las normas técnicas de varios países. Actualmente trabajamos en toda América Latina y tenemos usuarios de nuestras tecnologías en 20 países del mundo. Ingeniero, de aquí a 5 años, ¿cómo ve usted ABS Ingenieros? Bueno, pensamos seguir creciendo, pensamos seguir mejorando y pensamos y buscamos ser líderes referentes mundiales en tecnologías de software para la ingeniería, aportando de esa manera al desarrollo de los países del mundo. Business Initiative Directions tiene 32 años entregando estos galardones que reconocen y comprometen públicamente a las empresas, organizaciones, corporaciones, instituciones gubernamentales y ONGs de todo el planeta a seguir los principios de la cultura de la calidad. Lo han recibido empresas como Walmart de Estados Unidos, Rostec de Rusia, que es la corporación estatal rusa, o inclusive la Cruz Roja. ¿Qué representa para ABS Ingenieros el recibir este galardón aquí en Ginebra? Bueno, para nosotros primero es una emoción muy grande, es un galardón que para nosotros significa el reconocimiento de todo este año de trabajo y sobre todo una motivación para el grupo de profesionales y todos los colaboradores que tenemos en ABS Ingenieros, que durante todo este tiempo han estado involucrados en estos desarrollos y es un aliciente para continuar trabajando en el futuro. ¿A quién le dedica este galardón, ingeniero? Primeramente a mi familia que me ha entendido en todo este tiempo, por todos los tiempos que me he dedicado a eso, a este trabajo, a todas las personas involucradas en ABS Ingenieros, todos los colaboradores que sin su apoyo no podríamos lograr este objetivo y también a mi país que siempre es una inspiración para seguir desarrollando innovaciones tecnológicas, en este caso del Perú para el mundo. Indudablemente este galardón representa la confirmación de que ABS Ingenieros, ABS SAC Ingenieros del Perú, es un ejemplo de excelencia, no solo para el Perú, sino para todos los demás países del mundo. Un último mensaje que nos quisiera dejar, ¿cuál es la razón del éxito de ABS Ingenieros? Nosotros consideramos que fundamentalmente el éxito se debe a la persistencia que hemos tenido, a la constancia, en trabajar en este tema, innovando, mejorando, siempre buscando mejorar la calidad y bueno, llevando adelante todas las dificultades. Felicitaciones de nuevo el ingeniero Walter Sánchez Moino de ABS Ingenieros SAC del Perú, un ejemplo de constancia, de dedicación y sobre todo de excelencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones.